Muy buenos días niños y niñas de segundo básico, soy la profe Ivana y les doy la bienvenida a una nueva clase de matemática hoy martes primero de diciembre. Ya estamos en la recta final, nos queda muy poquito para terminar el año. Para comenzar te voy a presentar los materiales. Hoy sólo necesitarás tu cuaderno de matemática, tu lápiz y tu goma. El objetivo de hoy es representar la multiplicación a partir de la suma iterada y el papel con puntos. Tú te preguntarás por qué volvemos a ver este contenido. Lo volvemos a ver porque luego de revisar la evaluación que ustedes realizaron fue uno de los contenidos más débiles, es decir, donde hubo errores más frecuentes. Para eso quiero que revisemos en primer lugar esta multiplicación. ¿Cómo se lee? Dos por cuatro, ¿cierto? Esto quiere decir que tenemos dos grupos con cuatro elementos cada grupo, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Luego lo podemos leer dos veces el cuatro y nuestra suma iterada sería cuatro más cuatro y eso es igual a ocho. Muy bien, ocho y ocho. Lo más importante y que quiero que tengas en mente es que cada vez que tienes una multiplicación, el signo por, cámbialo por la palabra veces. Entonces vas a saber inmediatamente cuál es la suma iterada. Dos veces el cuatro. Entonces repito dos veces el cuatro y eso es igual a ocho. Veamos las preguntas de la prueba. La pregunta seis fue una de las más complejas. Fíjate, ¿cuál de las siguientes alternativas es igual a tres por cinco. Intercambia el signo por tres veces cinco. Y veamos las alternativas. A. Tres más tres más tres más tres más tres más tres. Es decir, cinco veces el tres. Y no es eso lo que nos representa esta multiplicación. Cinco más cinco más cinco y tres más cinco. La correcta es la B porque es lo mismo que tres veces el cinco. Otra pregunta que estuvo un poco descendida fue encerrar el papel con puntos correcto según la siguiente tabla. Entonces teníamos la tabla de multiplicar cinco por dos. Y debías pensar que tengo cinco grupos. Entonces tengo que buscar cinco grupos hacia abajo en los papeles con puntos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me sirve. Acá tengo solo un grupo hacia abajo y acá tengo dos. ¿Ves? Entonces la correcta es la alternativa A. Cinco grupos para abajo por dos elementos hacia el lado. Otra pregunta que estuvo muy descendida fue Carlos usó seis platos. Reparte cinco peras en cada plato. ¿Te fijas? Están los seis platos. ¿Cuántas peras repartió en total? Escribe la frase de multiplicación correspondiente al problema. Lo primero que debo identificar es que los grupos son los seis platos. Luego lo multiplico por las cinco peras. Y eso me da la cantidad total que es treinta. Pero siempre en primer lugar pongo los grupos. No lo olvides. Entonces, ahora quiero que practiquemos juntos. Observa estas manos. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo cuatro grupos, ¿verdad? Y en cada grupo hay cinco dedos. Por eso yo digo cinco más cinco más cinco más cinco. Y la multiplicación sería cuatro por cinco. Eso es igual a veinte. Excelente. Ahora te quiero presentar la tarea de esta semana. En tu cuaderno azul vas a poner la fecha 1 del 12 del 2020. Vas a poner de título reforzamiento evaluación y tendrás que escribir la instrucción. Escribe la suma iterada y el resultado que corresponde. Entonces, tienes una multiplicación y tienes que escribir cuál es la suma iterada y cuál es el resultado de la multiplicación. Luego tienes que dibujar un papel con puntos que represente la siguiente multiplicación y su resultado. Es decir, acá en este espacio, en tu cuaderno, vas a dibujar los puntos que necesitas para representar la multiplicación 5 por 2. Espero que te resulte muy sencillo luego de ver este vídeo y de reforzar lo que aprendimos durante el año. Así que no te olvides de enviar la tarea a tus profesores y a trabajar. ¡Vamos por ese último esfuerzo! ¡Nos vemos!